¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Nú qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Dumite, pamí! Si no le daban, ¿no puedo creer? ¡Homí esto lo que hubo convertido en mi Bella всё! ¡Mi castigo fue tu amor! Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste No me has dicho el amor Que me fingiste No me has dicho el amor Y así lo hiciste Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Tengo roto el corazón Que me fingiste Que me fingiste No dicen nada Tengo roto el corazón Tengo roto el corazón Tengo roto el corazón Ya, bueno Bien No, no, no No, no, no No, no, no Aquí está venido aquí No sabe No sabe ¿A quién es?